Y es aquí donde comenzó todo, con estos tres platillos, esta batería, así que es increíble. ¿Cuántas memorias se me vienen a la mente al tocar esto? Es fascinante. ¡Yeah! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro y espero estén teniendo un día increíble, un día fantástico, porque el día de hoy, así es como el título lo dice, vamos a traer de vuelta a la vida. A la batería azul, la batería Maxton, así que quédate porque esto va a estar buenísimo. ¡A darle! Y así es chicos, me parece que tengo 10 años, casi 10 años desde 2012 que no toco esa batería azul. Y justo aquí tengo la prueba del último día que toqué esa batería azul, permítanme. Aquí está la prueba, en mi celular pasado, vean, así se veían los celulares en el pasado cuando era más joven. Este era un celular, no los iPhones, los Samsung que hay ahora, esto, esto era la onda. Les voy a enseñar, miren esto. Ese fue el día en que compré esta batería blanca. La batería Pacific Drums 805 Series, el 22 de enero de 2012. Eso quiere decir que fue el último día en que toqué esa batería. Uy, pero no más, porque hoy viene de vuelta. Vamos primero a quitar la batería blanca y después vamos a montar la batería Maxton. Vamos a ver cómo suena, cómo se ve. La verdad ya no me acuerdo, esto va a estar fascinante. Aquí vamos. 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 Gracias por ver el video 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 No, era esto, obviamente sin micrófonos Pero era esto Y ok, ahora les voy a explicar Los tamaños, que tamaños tiene cada uno de los tambores Y qué demonios está pasando aquí Y por qué tiene tanta cinta adhesiva Ok, hablemos de las especificaciones de esta gran batería Papá, 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 la clásica, papá, la clásica, qué belleza No, no te necesidad proары delывают, no te necesito, no te necesito, no te necesito puro metal Ok, ¿qué hay de los parches? Esto está muy raro porque literal todos los tops tienen parches Magstone. Significa que nunca los rompí. Son los originales desde el principio. ¿Qué demonios? Tocaba así. ¿O qué está pasando? Y ahora en la tarola, en el parche, tenemos un parche Evans Genera HD. Ok, bien. Algo viejo también y tiene aquí su cinta. Pero este parche sí lo rompí porque no es el parche Magstone, lo cual me gusta. Y ok, en el bombo tenemos un Evans Hidráulico Hydraulic de 22 pulgadas. Lo que significa que también rompimos el parche original. Me gusta. Y en los platillos ya saben cuáles son. Son los mismos V8, Ride, Crash y Hi-Hat. 13 pulgadas, 16 y 20 pulgadas. Sí. Y ok, ¿por qué tienen cinta los tops e incluso la tarola aquí tiene residuos de cinta? Ok, porque eran mis geles, mis, ya saben, esas gomitas de gel para reducir todos los overtonos. Overtonos. Sí, para reducir los sobretonos. Lo que hice fue utilizar cinta adhesiva y papel de baño para crear mis propios moon gels, mis propios reductores de sobretonos. Man, es que en ese tiempo yo ni siquiera sabía que esas cosas existían, ni siquiera sé si existían. Yo creo que ya, pero no tenía idea. Así que dije, a ver, aquí no hay límites, tengo cinta adhesiva, tengo papel de baño, pum, pum. Vamos con Tokio porque aquí, aquí vamos a tocar, papá. Y chicos, sí, es aquí, es aquí donde comenzó todo con estos tres platillos, esta batería, la cinta adhesiva, el papel de baño. Fue aquí donde comenzó absolutamente todo, así que es increíble. Cuántas memorias se me vienen a la mente al tocar esto, es fascinante. ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!